Dios te bendiga, es un gusto, un gran placer saludarte en esta hora. Quiero bendecirte. Mi nombre es Rolando Riveros, ministro de la Iglesia Centro Bíblico Internacional en la ciudad de Barranquilla y estamos transmitiendo desde este lugar a todo el mundo. Gracias a esta tecnología que Dios nos permite tener este lunes de poder y quiero que hoy te prepares para recibir esa poderosa palabra al inicio de la semana. Si estás viéndonos en directo, mis bendiciones. Espero que puedas conectarte y conectar a otras personas enviándole el link que en este momento tienes. Puedes usar tu WhatsApp e invitarlos en este momento, pero estoy seguro que también habrán personas que posteriormente entrarán y podrán ver este poderoso contenido. Así que me alegra mucho, me agrada mucho tenerte en este espacio todos los lunes a las ocho de la noche en un punto de manera virtual. Estaremos siempre llegando con una palabra de fe, de ánimo, con una palabra de esperanza y también de exhortación para levantar tu fe y para hablarte de las cosas buenas, buenas que Dios tiene preparadas para ti. Y recuerda, nos alimentamos y espiritualmente también lo hacemos. Necesitamos llenar nuestra fe, nuestro corazón, nuestro espíritu de esperanza, de fe y solo la encontramos en la palabra de Dios. Mientras envías este link a otras personas, a unos amigos, a conocidos que puedan conectarse y puedan disfrutar de este tiempo, permíteme recordarte que también estamos de manera presencial los lunes a las seis y treinta de la noche en Centro Bíblico Internacional en la sede Villa Contra. Así que si haces parte de nuestra comunidad, si te queda fácil poder desplazarte todos los lunes a las seis y treinta, estamos allí ministrando la palabra de Dios de manera presencial. Ahora, si estás fuera de la ciudad o tal vez fuera del país, quiero que sepas de manera virtual siempre, siempre nos vas a encontrar a través de las plataformas digitales. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las preocupaciones y Dios nos enseñó las dos primeras cosas, que las preocupaciones no nos permiten ver esa gran realidad. Si no has visto el video, te invito a que vayas en cualquier momento y puedas ver la primera parte de ella. El primer punto fue muy bueno, Dios nos regaló una palabra allí en ese punto, como las preocupaciones nos distraen, nos quitan el enfoque de la realidad, pero también nos habló que las preocupaciones, cuando te preocupas, genera un fruto y es la incredulidad. Así que a mayor preocupación, a mayor incredulidad. La incredulidad se puede estar alimentando de la preocupación. También ese punto lo vimos la semana pasada y estuvimos bajo el texto de Mateo capítulo 6, versículo 31 en adelante y hoy voy a continuar con el tercer punto. ¿Estás preparado? Entonces vamos a la palabra, Mateo capítulo 6, vete al versículo 31 en adelante y te invito a tomar un café mientras tanto. Dice el punto 3, hablando de la preocupación, la tercera cosa que Jesús quiere enseñarnos en este texto de Mateo capítulo 6, cuando Él dice, ¿Por qué se preocupan? ¿Qué van a comer? ¿Por qué se preocupan? ¿Qué van a beber o qué van a vestir? Los incrédulos dejan llenar su mente de todas esas preocupaciones. Pero Él dice, ustedes, ustedes deben entender que yo soy su padre y que suplo todas sus necesidades. Así que nos invita a creer en el reino de Dios, a ser justos y que podamos entender que en esta vida, aunque hayan preocupaciones, Dios estará supliendo nuestras necesidades. Bien, la tercera cosa que Dios quiere enseñarnos, o su palabra también nos va a enseñar a través de qué debemos hacer en las preocupaciones o qué genera las preocupaciones, es que toda preocupación tiene una solución. Quiero que le repitas esto a tu corazón. Toda preocupación tiene una solución. Por ahí escuché que lo único que no tiene solución es cuando uno muere. Bueno, y aún el mismo Señor resucitó, trajo a la vida a unos muertos, de acuerdo a la palabra. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de su gran amigo, el hermano de Marta y María. Sabíamos que él había muerto, pero que lo resucitó, lo trajo una vez a la vida. Así que yo creo que en medio de cualquier situación, para Dios no hay nada imposible. Pero miremos este tercer punto, porque toda preocupación tendrá una solución. Si uno, por preocuparse, solucionara las cosas, pues vivamos preocupados. Vamos a preocuparnos por todo, pero realmente las preocupaciones no desatan las soluciones. Y mira lo que dice el texto, versículo 32 en la parte B. Pero su padre, ¿están preocupados? Sí, hay preocupaciones. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué cosas nos pondremos? ¿De qué nos alimentaremos? Sí, ¿qué beberemos? Hay necesidades primarias, hay necesidades de primera mano, hay necesidades que están a la orden del día. Pero él dice, su padre, pero su padre celestial, ya conoce todas sus necesidades. Él conoce todas sus necesidades. Repítalo conmigo. Mi Dios conoce todas mis necesidades. ¿Puede repetirlo a su corazón? Sí, el Señor conoce mis necesidades. Y es interesante porque cuando él dice que él conoce lo que tú necesitas, como Dios y como padre, va a atacar inmediatamente el problema y le va a dar una solución. Lo único es perspectiva. A veces nosotros tenemos una perspectiva y él tiene otra perspectiva. Recuerda, sus pensamientos son más amplios que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy limitados. Sus pensamientos son amplios. Tal vez lo que hoy te preocupa, tal vez lo que hoy tú consideras una necesidad, es un capricho. Y él no soluciona caprichos. Él atiende necesidades. Y en esto quiero que reflexiones. No quiero decir que haya cosas que no sean problemas o que no sean preocupaciones. Yo entiendo. Pero a veces hay caprichos. Y esos caprichos que a veces tienes, pues el Padre no los ve como algo prioritario. Y simplemente quiere trabajar en tu corazón. Porque a veces tenemos el capricho de comprar algo que ya tenemos. No lo necesitamos. Para Dios, eso es un capricho. No es una necesidad. Y tal vez muchas veces nos enfocamos en muchos caprichos y nos confundimos con verdaderamente que es una necesidad. Yo creo que él sabe como Padre lo que necesitamos. Y como sabe como Padre que necesito, él va a trabajar dentro de mi ser. Él va a solucionar aquellos conflictos que tengo en mi carácter, en mi manera de ser, en mi manera de percibir el mundo, en mi manera de percibir lo que necesito. Porque hay personas que pueden estar hoy pidiendo y suplicando que su esposo o que su esposa hagan el cambio. Sí, que sus corazones sean transformados. Y no quiero decir con esto que esté mal. No. Pero creo que a veces esas situaciones que estás viviendo son las que están permitiendo, Dios está permitiendo que sucedan para que tu corazón sea tratado a profundidad. Espera y te explico. Sí, sé que a veces puedes estar en un momento difícil de matrimonio con tu pareja y tal vez estás enfocado en que él no te ama, en que él no te quiere, en que él no es detallista, en que él solo piensa en él. Y comienzas a enfocarte en todo lo que él o ella no hace. ¿Verdad? Pero tal vez Dios está permitiendo usar ese instante a esa persona con su manera de ser, con su manera de actuar. No para cambiarla, porque tu necesidad es que ella cambie. Pero fíjate, esa es lo que tú dices que es tu necesidad, pero puede ser un capricho. Porque tal vez la verdadera necesidad es que tú crezcas y es que tú madures, es que aprendas a perdonar, es que aprendas a callar, es que aprendas a esperar, es que aprendas a orar, es que aprendas a ser persistente y paciente en tu fe. Entonces, muchas veces hay caprichos que para el Señor en este momento no es una necesidad de primera mano. Tal vez la verdadera necesidad está en ti. en poder, a través de la situación, cambiar tu corazón. Así que es importante que entendamos que a veces, si no vemos bien desde un punto de vista claro, la preocupación, nos desenfocamos. Así que toda preocupación tiene solución. ¿Por qué la va a suplir? Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos encaminan para Él bien. Así que esa situación que puedes estar viviendo ahora mismo, estoy seguro que para el Señor no es algo extraño, es algo que le está aún permitiendo para tu madurez, para tu crecimiento. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución en el momento de la preocupación? Mira la solución. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios. ¿Dónde está la solución? A esa preocupación. Nada puede estar por encima de Dios. Si tú ubicas algo por encima de Él, te vas a preocupar. Cuando tú pones al Señor en el lugar correcto, Dios, al ser el primero, tiene todo bajo control. Te voy a poner un ejemplo. A veces los hijos son una preocupación de debida. Una preocupación. Claro que sí que el padre no se preocupa por sus hijos. Pero llega el momento donde el hijo roba tanto tu corazón, tanta la preocupación, que ya te roba la paz por el amor que le tienes. Tanto es ese deseo que tú tienes que Él corrija, que Él vuelva al camino, que por el amor tú te desesperas. Pero muchas veces Dios te dice, bueno, ya esto no es una preocupación. Ya esto es casi como idolatría. Estás amando tanto a tu hijo, tanto a tu hijo, tanto a tu hijo, que no lo dejas en paz y quieres que actúe como tú quieres. Entonces, recordemos como Abraham tuvo que negarse a su hijo porque Dios le dijo, sacrificalo, sácalo de tu corazón, en otras palabras. Sí, ve y llévalo al monte Morial y sacrificalo. Porque muchas veces hay cosas que amamos tanto que nos roban la paz, que pueden tomar un lugar, pueden tomar el lugar de Dios. Una relación puede tomar un lugar de Dios. Puede tomar el primer lugar. Un hijo puede tomar el primer lugar. La economía, tu empresa. Sí, a veces aman más el dinero que al mismo Dios. Hay cosas que roban el primer lugar a Dios y cuando esto lo atrapa, entonces ya no estás buscando el reino de Dios. Estás buscando tus reinos, tus conveniencias. Y el Señor dice, tienen que poner todo en orden. Nunca la relación puede estar primero que Dios. Nunca la familia puede estar primero que Dios. Y cuando hablo de primero que Dios, no estoy hablando de ir a la iglesia o de servir. Permíteme explicarte. Primero Dios es obedecer su verdad. ¿Qué dice Dios? referente a este punto. ¿Qué dice Dios? Lo que dice Dios es lo que yo debo hacer. Así que, nada puede estar por encima o robarle el primer lugar a Dios. ¿Cuál es la solución a esa preocupación? Número dos. Miren lo que dice. Lleven una vida justa y Él les va a dar todo lo que necesiten. ¿Sabe? La segunda cosa, preocúpate por agradarle y Él se va a preocupar por bendecirte. Estoy hablando de las preocupaciones, ¿verdad? Estoy hablando ¿qué puedo hacer? ¿Cómo solucionar? ¿Cuál es la solución para la preocupación? Bueno, vamos a poner a Dios en el primer lugar, pero preocúpate más por agradarlo. Preocúpate más por hacer su voluntad. Preocúpate más por ser una persona justa, recta. Preocúpate más por amar, perdonar. Preocúpate más por hacer un hacedor de su palabra, no solo un oidor. Preocúpate más por qué dice Dios, a qué dice el mundo, qué dice la gente o qué te dice tu propio corazón. Preocúpate más por ser justo y recto. Preocúpate más por obedecer su palabra. Porque si tú te preocupas por lo que es relevante para Él, Él se va a preocupar por tus necesidades y te va a bendecir. Entonces, entrégale tus cargas y recoge su yugo. Dale tus cargas que son pesadas, difíciles de llevar, pero toma su yugo y su yugo te va a ayudar a direccionar, su yugo te va a ayudar a caminar, su yugo te va a decir por dónde debes transitar. Recuerda que el yugo se ponía entre dos huellas, siempre había el fuerte ayudando al débil. El débil quería irse para un lado, pero el fuerte lo alineaba. ¿Por qué? Porque había un yugo. Entonces, cuando pones el yugo de la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre te va a corregir. Cuando quieres pensar mal, cuando quieras actuar mal, cuando quieras hacer cosas injustas, entonces recuerda, preocúpate mejor por hacer lo que debes hacer, lo que Dios haría. Y esto es importante porque si te preocupas por hacer su voluntad, entonces recuerda, Él se preocupará por bendecir tu vida. Estamos hablando entonces de las preocupaciones y tocando el punto número tres, toda preocupación tiene solución, toda preocupación tiene solución. Recuerda entonces las soluciones están en alinear tu corazón al Señor y tus preocupaciones y tú y las soluciones están en hacer la voluntad de Dios. Ahora, número cuatro, número cuatro, si bien sabemos que las preocupaciones tienen soluciones, lo cuarto es que debes aprender a vivir el hoy y aprender a confiar en que Dios tiene el control del mañana. Tienes que aprender a vivir en el hoy y dejarle el control de lo que pasará mañana. Versículo 34 Así que no se preocupen por el mañana, no se preocupen por lo que pasará el otro mes, la otra semana o el otro año. No puedes estar más atento a lo que vendrá que a lo que hoy estás viviendo. Vive el hoy, descansa en el hoy, cree que Dios puede actuar en el hoy, concéntrate en ser una persona que obedezca hoy, concéntrate en descubrir qué es lo que Dios está tratando de decirte hoy y deja de tratar de solucionar lo que todavía no ha llegado. Hay gente que se preocupa y no sé si de pronto estoy con gente que le ha pasado. Se casan y de pronto comienza el terror y será que Dios sí me va a ayudar para poder darle educación a mis hijos, para poder sostener mi casa, para poder sostener mi familia. Será que y si me retiran de la empresa y qué va a pasar si en dos años no alcanzo a cubrir las metas y qué pasará si no me graduo y será que si tengo plata para poder alcanzar a pagar mi posgrado. Será que voy a vivir aquí o voy a vivir fuera será que este será el negocio o mejor el otro negocio que de seguro o sea comienzas a pensar en el futuro no quiero decir que uno no puede haber el futuro pero comienzas a traer la ansiedad del futuro cuando no ha llegado y el Señor dice el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Debes aprender a enfocar tus fuerzas tu fe tu ánimo y tu esperanza en el día de hoy porque el día de hoy ya tiene mucho ya tiene mucho aprende a llevar la preocupación para convertirla en tu mayor bendición hoy porque si lo que hoy lo logras creer lo que hoy estás pasando lo logras lidiar si lo que hoy estás viviendo lo logras atesorar en tu corazón como algo importante que Dios está haciendo para transformarte entonces el mañana como consecuencia vendrá y esa misma preocupación la vas a poder alinear como alineaste hoy esa del día de hoy mi mayor consejo es caminar el día a día el mayor consejo que el Señor nos da es aprender a confiar en cada día en disfrutarlo en ser agradecidos y el descansar entendiendo que el día de hoy ya pasó pero vendrá el día de mañana y cuando amanezca el día de mañana la Biblia dice que las fuerzas se renuevan que su gracia y su amor nuevamente salen y sus beneficios los veremos así que ¿por qué te vas a preocupar por el 2024 por el 2023 por qué te vas a preocupar por el mes X o el mes Y por qué te vas a preocupar si acabaste de hacer tu primera venta y será que si alcanzaré la meta posterior por qué te vas a preocupar por las cosas futuras cuando sabes muy bien que debes aprender a ser agradecido con las presentes y que estas presentes te están ayudando a crecer a madurar y a ser la persona que Dios quiere que seas así que lidia primero con las del hoy aprende a manejarlas del hoy si aprendes a conducir a crecer con las del hoy el resultado del mañana ya está hecho porque lo que Dios quiere es hacerte crecer madurar y ser una persona victoriosa en medio de cualquier preocupación ha sido de grata bendición poder llevar esta palabra de fe y de esperanza allí donde tú estás permíteme bendecirte si estás viendo este contenido es tu primera vez tal vez te encontraste allí en las redes sociales este contenido y deseas crecer deseas madurar deseas que alguien te apoye en tu crecimiento espiritual solo será imposible quiero decirte dos cosas uno Jesús está a la puerta de tu corazón sabes cuál debe ser la mayor preocupación del día de hoy conocerle preocúpate por conocerle preocúpate por saber qué es lo que Él quiere de ti y sólo lo puedes hacer y descubrir si permites que Él entre en su corazón que Él entre en tu corazón y dos a través de la palabra de Dios así que hoy si tú estás allí y deseas entregarle tu vida a Jesús haz conmigo esta oración y quiero que lo repitas que te puedas escuchar dile Señor Jesús en el día de hoy te pido que perdones mis pecados te pido que en este momento entres en mi corazón dile yo te confieso como el único Señor de mi vida y suficiente suficiente Salvador hoy quiero que tomes el control de mi ser de mi vida de mi mente de mi corazón que te entrones en el centro de mi alma de mi corazón y que me enseñes a caminar en medio de este tiempo en el cual quiero salir victorioso y vencedor gracias te doy en el nombre de Jesús Amén si acabas de hacer esta oración si deseas que nosotros podamos apoyarte vamos a hacerlo en la parte inferior de este contenido hay un link de nuevo amigo si le das un clic nos llenas tu información no la envías vamos a contactarte y vamos a generar una linda amistad para que puedas crecer como un verdadero y poderoso hijo de Dios porque las preocupaciones del día de hoy son suficientes basta vamos a crecer con ellas porque las que vienen vamos a saberlo en manejar así que te invito a que puedas hacer clic si acabas de hacer esta oración número dos si deseas a todos aquellos que nos están viendo si deseas entregar tu ofrenda si deseas dar una donación claro que sí aquí también abajo hay un link que te va a llevar a la página principal o al portal principal de Centro Bíblico allí hay una parte donde dice donaciones prácticamente seguro puedes hacerlo entregar tu donación y será mucha y poderosa bendición para el ministerio también tres cosas antes de terminar acuérdate aquí abajo hay una manito puedes darle un clic y eso nos va a ayudar un like cada like nos va a ayudar a posicionar este contenido en las redes sociales para que otros lo puedan ver número dos recuerda comentar dejar tu comentario fue edificante para ti que Dios habló a tu vida y puedes también enviar tus propósitos o tus necesidades de fe para poder orar por ti y por último aquí está compartir es una flechita que puedes darle un clic y compartir este contenido con algunas personas que conoces y que consideras puede ser de bendición para ellos así que bueno te bendigo espero verte la próxima semana 8 en punto de la noche transmitimos todos los lunes de no siempre que puedas llegar a este contenido a través del portal de youtube vamos a hacerlo y espero que sea de poderosa bendición siempre para tu vida que Dios te bendiga que tengas un resto de semana increíble delante de la presencia de Dios bendiciones de Dios Gracias por ver el video.